Gracias, gracias. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? No es una sala muy amplia, entonces quizás esto está por demás, pero bueno. Primero quiero dar las gracias a la doctora Úrsula porque ella es la culpable de que yo esté acá. Y bueno, le agradezco públicamente. Como bien decía ella, pues yo ahora estoy trabajando de postdoc allí en el centro de supercómputo. Y hablaré básicamente del trabajo que desarrollo allí como investigador postdoc, principalmente en la parte de desarrollo de software para simulaciones en geofísica. Espero no causar controversia respecto a lo que presentaré porque yo utilizo Python. Y yo diría que Python es mejor que Julia. Pero bueno, hablaré de esto y hablaré básicamente de tres temas. Uno que es modelado eléctrico magnético con supercómputo, creación de vallas para ese tipo de problemas y métodos pseudoespectrales utilizando HPC también. Creo que todos estos temas, de hecho ayer hablaban mucho de la calidad de la malla, cómo generar la malla, bajo qué parámetros tenemos que evaluar la calidad de la malla. Y toda la parte de software de código que hemos desarrollado creo que tiene mucha, mucha relación con lo que han presentado ahora en estos días. Y cuando estaba preparando la presentación me preguntaba cuál debería de ser la primera slide. Y pongo una introducción de lo que hago, pongo el offline. Pero yo preferí decir por qué me fui a Barcelona. Y es porque allí está el mejor equipo del mundo. Esto quizás ya no es válido después de lo que pasó ayer. Y justo ahora le está en mínimos. Ahora tenemos que estar hablando en la mañana. Pero bueno, no muy lejos del Camp Nou está la UPC y a un ladito está el centro de supercómputo donde yo trabajo. Y la idea de todo esto es que ahora nosotros utilizamos simulaciones numéricas y análisis de datos masivos para pasar a este tipo de ventajas. Pues reducir los costos de las simulaciones, evitar el sufrimiento de algunos experimentos con animales y llevar más allá nuestro conocimiento en casos especiales donde los experimentos no son posibles. Pensamos que hace muchos años había telescopios, microscopios y ahí teníamos por ejemplo el acelerador de partículas o supercomputadores. La simulación es la tercera pata de la investigación hoy en día. Y así como en diferentes etapas de la historia hemos utilizado, pues ahora no tenemos superordenadores. Nosotros en el tema de supercómputo pues sabemos que lo utilizamos para múltiples, múltiples campos científicos, campos de la ciencia. Y la idea es que ahora el centro de supercómputo pues es un consorcio. Estos son los patronos del centro. Y lo que hacemos es proveer servicios de supercómputo para investigadores españoles y de la Unión Europea en diferentes áreas. Hay un programa muy interesante porque son estudiantes que, programas de doctorado, de maestría, pues están interesados. Hay convenios con Conacyt para que ustedes vayan y hagan los estudios allí. Y trabajamos en cuatro áreas. El tema es que la joya de la corona pues es este clúster, que es el Mare Nostrum. Está en su versión cuarta ahora y tiene una capacidad de 13 petaflops de cálculo. Ahora mismo en el top 500, una lista que te dice cuáles son las máquinas más rápidas del mundo, pues está en el lugar 25. Hace un año, cuando se instaló, en julio del 2017, cuando se instaló, estuvo en el lugar 13. Ahora mismo, después de un año, un poco menos de un año, pues ya ha caído en el lugar 25. El tema es que otros centros alrededor del mundo pues han actualizado su infraestructura y pues nos han hecho caer. Esta máquina está prevista que se cambie para el siguiente año. En realidad las máquinas, los clústeres tienen un tiempo de vida de cuatro años más o menos. Y la razón principal por la que hay que cambiarla es por el consumo energético. Dejan de ser sustentables. Es mucho más caro mantener la máquina encendida que venir y reemplazarla por otra. Entonces, esta máquina, pues al ser muy costosa y ser muy poderosa, pues hay que repartirla. Y el 80% de capacidad de cálculo se reparte en la red de Preiss, que es la red europea de clúster de supercomputo a nivel europeo. Después el 16% se reparte para a nivel español, a nivel nacional, para investigadores y proyectos de suelo de España. Y solamente el 4% nos queda a nosotros, como centro, que tenemos horas de cálculo. Nosotros, a manera de eslogan, solemos decir que esta máquina, pues no es la más rápida del mundo, pero sí es la más bonita. Hace dos años ganó un premio como el data center más bonito del mundo y está incrustado sobre todo porque dentro de una capilla. Entonces, ¿por qué queda dentro de la capilla? Porque cuando resolvemos problemas tan complejos, no solo numéricamente, sino físicamente, es bueno o se recomienda encomendarse a Dios para que todo funcione. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, esta es la red de supercomputo. Nosotros estamos aquí como un nodo de esta red. Hay máquinas en Alemania, en Suiza, Italia, Francia. Y la idea es que todas estas máquinas están conectadas en red, suman capacidad de cálculo y se distribuye a través de toda Europa para resolver problemas de ciencia. Le decía, bueno, ganó el premio del data center más bonito y también sirvió como sede o escenario para escribir el último libro de Dan Brown, que yo anticipo que a mí no me gustó mucho. Tiene allí, pero bueno, está bien porque allí se desarrolla la historia. Pero bueno, hay cuatro misiones. Nosotros estamos divididos en cuatro departamentos. Un departamento que está muy enfocado al desarrollo de arquitectura de computadores, modelos de programación y, sobre todo, hacer que los clústeres de siguiente generación sean más eficientes en términos de consumo energético. Imaginen o piensen que esta máquina, el Mare Nostrum, consume 1,5 megavatios de energía por año. Y esto se traduce a 1,5 millones de euros por año. Por tanto, hay que tener una capacidad de captación de recursos a nivel de proyectos para pagar solamente la factura de energía. Entonces, esta gente trabaja en esto. Después también tenemos el departamento de Air Science, que trabaja sobre todo con pronóstico de clima y cambio climático. Luego está el departamento de Ciencias de la Vida, que este departamento consume casi alrededor entre el 60 y 70% de nuestro 4% de cálculo para hacer protein docking, simulación de partículas y de moléculas. Y tienen modelos de química, de modelado molecular, cómo se van empalmando algunas moléculas, principalmente para cáncer u otros virus. Y después está el departamento que está más cercano a la industria y a la empresa, que es el departamento de Case, que es aquí donde estamos nosotros localizados. Y aquí lo que hacemos es mecánica biomédica y todo lo que tiene que ver con desarrollo de software adaptado para correr de manera eficiente en clúster de super cómputo. Entonces, yo estoy aquí en este departamento y estamos en particular en un grupito pequeñito de ciencias en geosciencias. Y lo que hacemos aquí es tratar de reducir la incertidumbre. Es decir, Einstein decía que Dios no juega a los dados. Por tanto, lo que nosotros tratamos de hacer con estos algoritmos y estrategias que hacemos es reducir la incertidumbre a través de datos y de ciencia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues principalmente es transformar datos en imágenes, que nos generan un mejor conocimiento del dominio que estamos estudiando. Y pues para esto nosotros tenemos que afrontar tres retos principales. Que creo que todos los que ayer lo mencionaron mucho, hoy también y en días anteriores también lo han mencionado, y creo que todos estamos de acuerdo en que, dado un problema no solo geofísico sino físico, todos queremos que numéricamente tenga una buena precisión. Y también sabemos que problemas, como el que acabo de mencionar ahora, pues requiere mucha, mucha capacidad de cálculo para resolverse. Por el otro lado, pues desde el punto de vista numérico, necesitamos que nuestros algoritmos, nuestros métodos, estén bien adaptados al problema que vamos a resolver, con el objetivo de que explote de manera adecuada los recursos computacionales que tenemos al lado. Y si queremos movernos a clústeres de super cómputo, pues tenemos que hacer un buen diseño de los algoritmos, un buen stack de software para que nos provea la mejor escalabilidad posible. Entonces, esto unado con los métodos geofísicos, que es un amplio abanico de métodos geofísicos, y que genera diferentes algoritmos, pues es lo que trabajamos ahora nosotros allí en el centro. Principalmente lo que se desarrolla mucho son métodos sísmicos. Se hacen muchos inversores y muchos modeladores de métodos sísmicos. En particular, yo trabajo con el método de fuente controlada, que lo que te busca o te dice es calcular la respuesta electromagnética en un medio. ¿Cómo se...? Este problema es un problema difusivo. ¿Por qué es importante? Bueno, en principal, pensando en temas de reservorio de hidrocarburos, te mejora la caracterización. ¿Qué pasa con los sísmicos? Pues tienen una alta calidad, pero no te dicen cuál es la propiedad electromagnética del flujo, del material. Te dice, por ejemplo, los sísmicos te dan la porosidad, la saturación, pero no te dan la resistividad. Y en particular el de método de fuente controlada, pues no te dice la porosidad ni la saturación, pero sí te dice la resistividad. ¿Esto por qué es importante? Porque si hacemos un matching de los dos métodos, tenemos, por ejemplo, esta parte que es oscurita, que son resultados de métodos sísmicos, y que, si se dan cuenta, tiene mucho mayor calidad que un método electromagnético, pero si hacemos el matching de los dos, nosotros nos damos cuenta que hay correlaciones y podemos correlacionar datos y saber que ese dato sísmico, o aquí en esta área, por ejemplo, que tenemos un elemento altamente resistivo, podría contener algún fluido, alguna sustancia útil para el modelo. Entonces, en nuestro workflow, y ahora a partir de aquí comenzaré hablando un poquito más de workflow, de cómo vamos resolviendo este problema, este, en el centro, pero es aplicable también para métodos sísmicos. En realidad seguimos el mismo workflow. Primero, nosotros lo que tenemos que definir es entender el problema físico. ¿Qué queremos resolver? Y lo que queremos resolver ahora es encontrar la respuesta electromagnética, el campo eléctrico T de un medio. Nosotros hacemos una aproximación numérica. Para este caso, nosotros estamos trabajando en el dominio de la frecuencia. Entonces, estamos imponiendo que todos nuestros campos son armónicos en tiempo, no tenemos fuentes magnéticas, y nuestro método siempre trabaja a bajas frecuencias. Partimos de las ecuaciones de Maxwell, hacemos una formulación de doble curve, y para resolver este tipo de problemas lo que hacemos es que descomponemos el campo eléctrico en dos partes, uno primario y otro secundario. En realidad, nosotros solamente estamos resolviendo para este campo secundario. El campo primario asumimos que lo conocemos, y es un modelo background homogéneo que conocemos, y a partir de este modelo background nosotros resolvemos con otro modelo de interés. La diferencia entre estos dos nos da la respuesta del campo. Entonces, este es el sistemita que nosotros tenemos que resolver, el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Para una fuente del campo primario conocido, necesitamos resolver para un campo secundario. Ahora, ¿cómo resolvemos este? Pues hay diferentes métodos. Podemos utilizar elementos finitos, diferencias finitas, elementos de volumen, pero nosotros utilizamos los edge elements, particularmente porque garantizan que la divergencia de campo es nula, sus bases. Porque nosotros estamos resolviendo para un campo eléctrico que, por definición, su divergencia es cero. Entonces, si lo resolvemos con elementos finitos nodales, hay que formular el problema en potenciales. Resolver el problema con potenciales. Y aplicar una condición para garantizar la divergencia nula. Sin embargo, si utilizamos edge elements, las bases de este tipo, las bases del método, garantizan, por definición, la divergencia nula. Entonces, nosotros comenzamos con un método lineal en un principio, pero ahora hemos escalado a bases cuadráticas y de orden 3. Entonces, el método que ahora tenemos implementado soporta tanto refinado en H como en P. Y refinado, tanto en H como en P. Podemos hacer nuestros elementos tan pequeñitos, en H o en P, para un diferente orden de base. Entonces, bases polinomiales de aproximación. Entonces, pues ya que tenemos esto, tenemos nuestro método, pues este sistema de ecuacióncitos se convierte en esto. Matrices de stiffness, matrices de masas, resolver para un campo secundario, para una fuente dada. Y tenemos nuestra aproximación numérica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un prototipo. Nosotros particularmente, todo lo prototipamos con MATLAB. Rápido, lo desarrollamos muy fácil. Y aquí podemos estudiar la estabilidad numérica, la capacidad de nuestras bases de interpolación y desarrollar un prototipo de librerías y de módulos a programar después en un cluster. Y cuando nos queremos mover al cluster, pues tenemos que pensar a ver qué lenguaje voy a utilizar. Y aquí podemos definir dos grandes mundos. Primero, el mundo de lenguajes compilados, que está mucho, muy, muy, muy del lado, muy cercano a los expertos en supercomputo, programadores de cluster. Principalmente en memoria distribuida. Si estamos de este lado del supercomputo, pues los lenguajes dominantes son C, C++ y Fortran. Por el otro lado, tenemos los lenguajes interpretados. Y este está un poco más cercano al campo científico, a los científicos, a los investigadores, que lo que quieren es desarrollar prototipos rápidos, de manera rápida. Y aquí nos encontramos a Julia, MATLAB, R y Python. Es precompilado. Diríamos que es pre... Pero generalmente se define más de este. La gente de lenguajes compilados no les gusta decir que está ahí. No les gusta. No les gusta. No les gusta. No les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que de este lado, de este lado, el lenguaje que ha dominado hasta ahora es Python. Hay muchísimos paquetes que reducen el gap entre este mundo y este mundo. Particularmente, tenemos wrappers para MPI for Python, Petsy for Python, un set de librerías de Petsy, de Solvers. Otros paquetes que trabajan a nivel del nodo, multiprocesing, ParMath, etc. Y es por esto que nosotros decidimos utilizar Python. Probamos estos paquetes con Julia, pero no soportan actualmente todo el set de librerías de MPI. Soportan solamente algunas. Y este de aquí, con Julia, tampoco está bien montado. Es decir, no tiene soporte para todo el set que te ofrece Petsy. Bien. Entonces, nosotros decidimos desarrollar todo el código con Python porque nosotros particularmente tenemos códigos ya compilados en C. Y estamos interesados en ver cómo iban este tipo de lenguajes en comparación con estos de acá. Para programación a gran escala. Desarrollamos entonces nuestro código que se llama PetGem. Trabaja en entornos de memoria distribuida con MPI. Y esto redundó en un código que ahora mismo está abierto. Si están interesados, pueden entrar a esta página. Tenemos nuestra documentación. Está también el repositorio de Pype. Y solamente hay que hacer un PIP3 install y te instala todas las dependencias de código. Ahora, una vez que tenemos el código, pues hay que analizar qué tan bien va en términos de eficiencia. Fíjense, aquí estos son resultados de escalabilidad para el código. Tenemos una malla de 41 millones, casi 42 millones de grados de libertad. Es una malla bastante grande. Nuestro sistema de ecuaciones es este numerito en una dimensión y en otra dimensión también tenemos este. Entonces, tenemos que definir, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones de estas dimensiones. Y lo que hicimos es que estudiamos la escalabilidad para cada uno de los órdenes P. Para orden lineal, cuadrático y orden 3. Y si se dan cuenta, escala bastante bien para este tipo de problemas. Esto lo ocurrimos con casi 2.000 procesadores en Mare Nostrum. Y una vez que tuvimos estos datos de aquí, pues lo que hacemos es que calculamos la eficiencia paralela. El Parallel Scalability. Es decir, esto se mide de 0 a 1, donde 1 es el 100% de escalabilidad y nos vamos moviendo hasta acá. Fíjense que nosotros con casi 2.000 procesadores tenemos alrededor de un 89, 88% con orden 1. Pero subimos con orden 3, pues tenemos mucho más performance. ¿Por qué? Porque a nivel nodo, a nivel core, el cálculo que hacemos con los datos que tenemos allí es mayor. Tenemos mayor mayor operaciones por datos que movemos y transferimos entre los procesadores. ¿Esto qué te dice? Pues esto dice que puede ser entre el 88% y 95% de eficiente con código como Python en un clúster. Nosotros hemos comparado nuestros resultados con el código DC y de Fortran, no DC, y en este código alcanzas un performance del 95%, 96% a este nivel. Por tanto, si a ti como científico te dicen oye, un lenguaje compilado te ofrece un 95%, yo te ofrezco entre un 95% y 88%, pues valdría la pena decir, te puedo vender la idea, te puedo vender la moto diciéndote que no pierdes mucho performance a cambio de qué, a cambio de desarrollar un código mucho más rápido, mucho más fácil de leer y mucho más fácil y rápido de desarrollar. También mucho más fácil de modificar y adaptarlo a nuevas necesidades. Y entonces, ¿qué es lo que hace el código? El código lo que te hace es que te resuelve un problema de este tipo donde tú tienes modelos de capas, pueden ser sencillas o más complicadas y te calcula la respuesta electromagnética de este medio. Aquí en este caso tenemos un medio que no tiene un target y otro que sí tiene un target tiene aquí una capa resistiva y pues tenemos la respuesta donde tenemos el modelo uno con capa y el otro con capa. Entonces, ¿qué vemos? Pues desde el punto de vista geofísico la gente ve que hay un cambio en amplitudes de campo y esto se produce gracias a esto de aquí. También trabajamos con modelos más realísticos, es decir, donde nuestra capa no es infinita, está contenida en un medio y pues hay que hacer la malla y nosotros calculamos el tiempo también de evaluación. Fíjense que esta malla era de 8 billones aproximadamente y tenemos una etapa de ensamblaje de la malla y otra etapa del solver. Es decir, podemos resolver problemas tan sencillos como este o complejos como este, incluyendo también batimetría o topografía. Esta es la respuesta del campo para este modelo. Tenemos aquí un target, un campo que es resistivo y lo que vemos es que para el modelo que no tiene target pues la respuesta decae mucho más rápido porque no tiene ese elemento resistivo. Aquí para este campo cuando sí lo resolvemos con este pues vemos esta anomalía y desde el punto de vista geofísico a ellos sí que les interesa ver este tipo de anomalías porque te quiere decir o te demuestra que allí hay algo que no corresponde o hay una pequeña diferencia con un modelo que es background que es homogéneo. El target es este elemento de aquí un elemento resistor que tiene otra propiedad resistor resistivo estos son más conductivos que este de aquí exacto si este en general nosotros conocemos la resistividad o la conductividad de un aceite o de un petróleo entonces aquí cuando nuestro campo decae debería de haber una anomalía porque el campo allí no decae tan rápido como en un medio que es mucho más conductivo entonces tenemos estas respuestas que son anomalías y que los geofísicos lo ven y dicen bueno aquí hay algo y corresponde con esto y también resolvemos para esto fíjense esto es modelo marinos modelos marinos en donde nosotros tenemos la fuente insertada en el agua que es el control source electromagnetic que es marino a nivel marino pero también podemos movernos a modelados en tierra en donde la fuente está justo en la tierra y también los receptores es resolver el mismo problema pero sin la capa de agua sin la capa de agua este es un caso de un modelado del Vallés una zona cerca de Barcelona y lo que estaban intentando aquí era encontrar la respuesta electromagnética para utilizar estos datos después en modelado para energía de fusión y cosas cosas extrañas entonces aquí lo que la gente nos da pues es un perfil donde se va a estudiar donde se va a medir el campo eléctrico nosotros lo que tenemos que hacer es tenemos un plano en 2D de este modelo de resistividad y tenemos que construir la malla en tres dimensiones en este caso si se dan cuenta es homogéneo en una dirección solamente tenemos variación en esta dirección y para este pues ya también probamos el código y la verdad es que va bastante bien fíjense que tenemos aquí también amplitudes caída de campo caída de campo y aquí hay otra anomalía es decir aquí el campo no cae tan rápido y no cae tan rápido porque tenemos aquí esta zona que es un modelo un campo un objeto menos conductivo hay un resistor allí entonces aquí nuestro campo no cae tan tan rápido y pues nosotros medimos para estas dos soluciones de referencia el error tenemos en este caso más o menos como máximo error el 4% de error es aceptable a nivel de tierra un error de hasta 6% se acepta a nivel marino las industrias generalmente no te aceptan más allá del 3% pero a nivel marino nosotros tenemos una precisión del 1% promedio ¿qué es lo que pasa aquí? que para este caso el principal problema es el aire fíjense que en este caso tenemos aire agua y sedimentos este de aquí es ¿cuántos órdenes de magnitud respecto a este? pues 8 órdenes de magnitud entonces cuando nosotros tenemos la fuente aquí el campo viaja a través de este campo pero se atenúa es decir la respuesta la variación de estos dos de aquí se atenúa porque tenemos una distancia entre estos materiales sin embargo cuando estamos en el caso de terrestre no hay la fuente la tenemos justo por aquí entonces este cambio alto de conductividad nos genera problemas horribles sobre todo por la estabilidad numérica el sistema lineal de ecuaciones está muy mal condicionado hay que utilizar precondicionadores muy buenos y o en otro caso utilizar un solver directo pero estos te consumen demasiada memoria sin embargo bueno hemos encontrado buenos resultados y ahora vamos a resolver para otro perfil que está por esta zona de aquí ¿por qué es importante tener este tipo de códigos? bueno es que en realidad lo que te hace esto el código lo que te hace es una simulación de forward modeling te hace un forward modeling y la idea es tener los forward modelings lo más eficientes posibles para después incrustarlos en una subrutina de inversión de tal forma que la inversión vaya rápido va ¿a qué? ¿perdó? los datos de referencia esto es de aquí estos datos de referencia son muestras tomadas en el campo son datos reales son datos reales este es un proyecto que se hace con la universidad de barcelona en el departamento de geología y esta gente va al lugar toma medidas y genera sus datos entonces la respuesta aquí de referencia son datos reales para el tema de condiciones de frontera utilizamos Dirichlet Dirichlet no son las mejores pero ¿qué pasa? que nosotros extendemos un poco la malla y ahora explicaré esto a detalle para ver el efecto de los bordes entonces para resolver estos problemas necesitamos nuestra malla necesitamos discretizar ¿y qué es lo que hacemos? pues nosotros podríamos refinar la malla tanto como quisiéramos tenemos mucha capacidad de cálculo tenemos mucha memoria pero la idea es encontrar el tamaño óptimo de esta malla para resolver mi problema a partir de un threshold de accuracy deseado entonces ¿qué hacemos? nosotros dado un modelo de conductividad utilizamos el principio de SkinDev el principio de SkinDev en electromagnetismo te dice la proporción de caída de campo para una frecuencia y una conductividad dada es el ratio que dice ¿cómo me cae ese campo? entonces a partir de este principio nosotros definimos un tamaño global de elementos un tamaño característico para cada uno de las aristas de estos tetraedros que es este de aquí nosotros utilizamos el menor SkinDev en nuestro modelo para un modelo dado cuando estamos en medios marinos pues el menor SkinDev sucede en el agua en el agua entonces la capa de agua es la que va a definir el tamaño de toda mi malla pero después tengo que definir un refinado cerca de mi área de interés por ejemplo en este target o en este material y también cerca de donde pongo mi fuente y donde pongo mis receptores donde estoy midiendo mi campo eléctrico para esto pues a partir de este valor global yo utilizo el menor entre este global y otros parámetros de fuente es decir cuántos puntos quiero por fuente y la longitud de mi fuente de mi fuente de generación de campo y entonces ¿qué sucede? pues que a partir de un modelo general de conductividades yo genero una malla global y dada esta malla global yo la adapto para resolver mi problema ¿por qué es adaptada? porque está adaptada a una frecuencia y a un modelo en particular es decir si quiero resolver otra frecuencia tengo que readaptar esta malla pero como yo no estoy resolviendo tiempo sino frecuencia este se hace de manera previa vale entonces lo que hicimos es que nos montamos toda esta subrutina para crear esta malla no adaptada esta de aquí del medio lo hicimos todo en subrutinas de Python entonces dado un modelo de conductividades un modelo a resolver los scripts te generan toda esta malla de aquí en medio lo que buscábamos es que este mallador es un Gmesh es también open source es que tú le das solamente este modelo y él te genera una malla adaptada intentamos reducir la intervención del usuario para crear todas estas estructuras y esto es porque en realidad toda la creación de las mallas es un proceso muy repetitivo es un problema en realidad geométrico hay que crear puntos hay que crear líneas hay que crear superficies después volúmenes esto siempre se hace entonces reducimos la intervención de usuario con estos scripts de Python y ya están también incluidos en el código y pues al final es muy sencillo solamente hay que hacer unos imports generar tu geometría tu objeto de geometría generar las coordenadas de los principales puntos agregar puntos agregar líneas agregar volúmenes agregar un volumen físico y generar la malla para un set de parámetros específicos ¿y qué pasa? que estas estructuras deben de funcionar para mallas muy simples como mallas muy complejas que incluyen batimetría que incluyen intersecciones en materiales por ejemplo este de aquí es un modelo para una malla de un proyecto de Italia ¿y cuál era el problema aquí? pues fíjense que aquí esta zona de aquí es ruido de datos de los datos que como te dan los datos que vienen preparados lo que sucede es que hay intersecciones o hay volúmenes que brincan uno de otro y esto para el bañador es un problema entonces lo que tenemos que hacer es primero hacer que cada uno de estos puntitos de esta línea de todo este boundary machen con el material de abajo hay que hacer un corte y cuesta bastante pero bueno ahora ya funciona tenemos también este tipo de problemas o problemas un poco más complejos con cuerpos que están por debajo de los sedimentos incrustados con geometrías muy complejas y también pues con topografía batimetría etcétera pues ahora mismo el código puede hacer un manejo de este tipo de geometrías hacer toda la interpolación para mallados de este tipo y luego ¿qué hacemos? pues medimos el performance también de estos elementos en Mare Nostrum lo que teníamos en un principio como comenté hace rato pues que solamente teníamos funciones de orden lineal nuestros elementos de discretización eran lineales bases lineales polinomiales lineales nos movimos al segundo orden al tercer orden y lo que obtuvimos es que por ejemplo del primer orden para el segundo orden logramos reducir en seis veces más o menos el número de elementos que requerimos lo cual es lo que siempre hacemos en elementos finitos reducir si incrementamos el orden de nuestra base pues reducimos el número de elementos ya está el tiempo el tiempo ahora lo menciono pero este tiempo se produce a partir de esto nosotros calculamos la eficiencia paralela a partir de estos de aquí que pasa que tendrás menos elementos pero te podrían tardar más que pasa si esa eficiencia es la convencional es la convencional como el máximo el número de procesadores exacto nada más que nosotros estamos obteniendo eficiencias 80 veces el número de procesadores ok exacto entonces sí creo que vale la pena hacer el comentario exacto nosotros obtenemos o sea obtenemos multiplica 80% 8000 entonces esto lo hemos estado haciendo aquí con la Abacus ajá exacto y aparentemente vamos a empezar a usar los recursos que ustedes tienen allá quien quien encabeza la Abacus probablemente lo sepas es Isidoro Isidoro que acaba de visitarnos por cierto sí sí y precisamente una de las cosas que he tratado fue la cuestión de empezar a utilizar los recursos que ustedes tienen para continuar las pruebas sí 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 aquí ya llegamos al límite claro llegas al límite y tienes que mover a otros exacto exacto sí sí vale entonces bien esto es eficiencia en términos de eficiencia paralela que también va y luego pues también analizamos convergencia a ver esto aquí está aquí está respecto a tiempo tenemos convergencia en maya convergencia en números de grados de libertad para cada uno de los órdenes y convergencia en tiempo fíjense por ejemplo para alcanzar el mismo nivel de error para orden 3 aquí si ponemos este nivel de error ¿qué pasa? nos cuesta más en tiempo lo cual es 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 lo que sucede tenemos aquí tiempo contra error norma de error entonces es verdad que tenemos menos error para el mismo número de grados de libertad aquí y en tiempo pero con el para la misma malla a orden 3 tardamos más pero mejoramos el tiempo y es lo que sucede para la misma malla para siempre vale entonces ¿qué sucede? que nosotros tenemos ya este set de librerías para elementos finitos etcétera y todo el software stack que tenemos por debajo para correr el mare nostrum y ahora también tenemos que explorar otros campos y hemos explorado modelos de orden reducido resolver también este problema para este tipo de casos pero a últimos días nos hemos movido al método pseudo espectral como saben es un método muy antiguo a los 60 70 como eso y después sé que tuvo una caída en popularidad principalmente porque era un método que como necesita calcular todas las derivadas en una dirección te limitaba muchísimo la memoria te limitaba bastante la memoria hoy en día lo estamos resolviendo ahora solamente con Fourier y estamos levantamos un prototipo bastante sencillo ahora en dos dimensiones para saber y entender cómo hacer la descomposición del problema entonces tenemos ahora el este el este prototipo y lo que nosotros nos preguntamos es que si era posible desarrollar con lo que teníamos ahora un solver de pseudo espectral solamente con lo que teníamos ahora este con MPI ZIP y Numpy y sobre todo a un esfuerzo mínimo en términos de desarrollo de código y después a ver qué tan rápido va qué tan rápido y si se ejecuta de manera eficiente en clúster de cómputo masivo bueno pues la pregunta es que la conclusión que hemos llegado es que si si es posible y todo esto se convirtió en solo alrededor de 300 líneas de código Python para resolver el problema lo que tenemos que hacer era definir primero cómo voy a descomponer mi problema mi problema en tres dimensiones o en dos dimensiones general bueno en realidad hay dos tipos de descomposición el slab y el pencil el slab es muy simple pero está limitado a este número de procesadores y el pencil pues es más complejo pero puedes ejecutar a la n al cuadrado CPUs puedes tener más capacidad de cálculo nosotros lo que estamos utilizando ahora es este paquetito de aquí mpi por python fast Fourier y lo que hace es que a través de transformaciones de matrices es decir cómo recorro yo mi matriz o mi dominio en una dirección u otra dirección y cómo redistribuyo todos estos datos en el clúster para tener de manera contigua en memoria todos estos datos y calcular las derivadas este es parte del core del código después el otro elemento core del código es el mpi for pi que es el que nos permite correr igual que en el otro código en clúster a través del estándar de mpi y que te soporta todo el set del estándar de mpi este es un ejemplo muy sencillo del hello world y que lo podemos correr ahora mismo en ecores este es el core junto con el mpi for pi del prototipo que hemos desarrollado ahora y este es un summary de lo que tiene ahora implementado entonces fíjense tenemos que definir cómo voy a comunicar mis datos en qué dirección las voy a cortar cómo lo voy a descomponer y una vez que tengo definido esto pues no hay que hacer más que mi loop en tiempo calcular derivadas en una dirección hacer la comunicación de mis datos a los otros procesadores y calcular en la otra dirección y una vez que he calculado en esta dirección hacer el backward para calcular en la otra dirección ¿qué sucede? que yo podría calcular en un dominio 2D hacer la llamada de mi fast Fourier en dos dimensiones sin embargo estamos apostando por un enfoque más general mucho más simplista y utilizar solamente derivadas en una dimensión ¿esto qué significa? que yo primero calculo en una dirección mi derivada hago la transpuesta de mi matriz y calculo con la misma derivada en una dimensión y una vez que calculo en esta dimensión vuelvo a rotar la matriz para que en la siguiente iteración calcule en la siguiente dirección ¿eso no es alternativa dirección sí implica comunicaciones entonces es calcular de manera sencilla las las derivadas ¿pero? ¿ah? ¿para FFT? ¿en una dimensión? en una en una dimensión para poderla calcular necesitas transponer los datos ya está ¿para que sea alternación? para que sea alternación exacto exacto y esta transpuesta implica comunicación entre los procesadores que si lo vemos a ver en este de aquí aquí está exacto si yo calculo imaginaos que solo quiero calcular de este bloque azul pues primero calculo en esta dirección la derivada la FFT en esta dirección 1D si yo quiero calcular en esta dirección tengo que transponerla y calculo en la misma dirección ahora para la siguiente iteración pues tengo que rotar esta matriz para volver a calcular en 1D y ya está es esto ¿la comunicación? ¿los columnas son distintos procesadores? sí en este caso tenemos un procesador otro y otro está para 4 ¿qué pasa? que estos datos de aquí están alineados aquí quiere decir que yo como procesador 1 puedo calcular todas las derivadas en esta dirección o en esta dirección pero no en esta dirección por tanto localmente yo si quiero calcular la derivada de Fourier en dos dimensiones para este bloque calculo primero aquí en todos pum 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 roto mi matriz y vuelvo a calcular pum 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 que es similar a calcular esta de aquí y ya está si quisiera calcular en la otra dirección tengo que hacer un rotado de matriz de estos datos para que quede alineada ahora en esta dirección depende depende como hagas tu descomposición inicial depende como la hagas y esto esto que es costosísimo se encargan estos de aquí comunica y devuelveme datos este de aquí y este de acá que tan costosísimo sería pues ahora voy a mostrar este de acá que es esto de aquí esto que pasa ahora tenemos un 63% de eficiencia paralela a nivel nodo solamente estos son resultados preliminares que tenemos 48 procesadores a nivel nodo que pasa que este de aquí este modelo en particular tiene input output es decir cada determinado número de pasos de tiempo yo me guardo mi snapshot pero esto se puede mejorar ahora no creo que no incluí pero lo muestro ahora que son los resultados nuevos que tengo y tengo mucho mejor escalabilidad y pues lo que hay que resolver es modelos de velocidades saber cómo va evolucionando esta onda y resolver este problema que sucede que todo esto todo esto también tiene aplicaciones para CUDA y esta estructura de matriz de transposición de matriz etcétera está en boga ahora la están utilizando muchísima gente porque pareciera que no fuera tan tan costoso ¿en cuánto tiempo desarrollamos este prototipo? en una semana en una semana lo tuvimos corriendo mal en otro te ayuda muchísimo este tipo de lenguajes para acercar gente que no es experta en super cómputo pero que quiere resolver un problema de manera rápida y que muchas veces no quiere alcanzar o exprimir al máximo la arquitectura a él le basta con un 80 90% de performance y resolver el problema y olvidarse de los dolores de cabeza de compilar librerías de que no te compilan problemas con memoria etcétera él quiere un acceso rápido al clúster porque tiene otros problemas por detrás a lo mejor estabilidad numérica precisión del método etcétera ¿no? entonces termino con esto ¿qué es lo que hacemos o que en particularmente ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy linkando arquitectura de super cómputo con aplicaciones geofísicas lo que hay que hacer es entender muy bien un problema físico lo que siempre hacemos entender cómo lo voy a resolver mi método numérico adaptarlo y sumarle capacidad de super cómputo esta es la ecuación que nosotros necesitamos resolver para hacer esto necesitamos estar en un trabajo en un equipo multidisciplinar porque no podemos saber todo estamos de acuerdo por tanto hay que trabajar aquí con un geofísico aquí con un matemático y después acá con un informático o ingenieros en sistemas lo que tenemos ahora es que es un set de librerías en Python para resolver modelos electromagnéticos de forward modeling pero que puede bien fácil insertarse en rutinas de inversión y pues ahora tenemos elementos de alto orden tenemos scripts para generar mallas adaptadas al problema y esta malla que ahora mismo esta técnica que está desarrollada para generar mallas adaptadas en el problema electromagnético es fácil se puede adaptar muy fácilmente a modelos de ondas para métodos sísmicos y pues es verdad que hay que trabajar mucho mucho en la integración de los componentes de software ¿cómo voy a descomponer mi problema? ¿cuántas cajitas voy a tener en mi software stack? ¿qué es lo que va a hacer cada una? ¿y cómo las voy a comunicar entre ellas? de tal forma que el día de mañana pueda tener un buen desempeño y un buen performance de escalabilidad ahora ¿esto es importante? pues sí porque mucha gente trabaja desde el punto de vista físico en mejorar sus métodos entender mejor la física y también mucha gente trabaja en hacer más eficientes los métodos numéricos y es importante desde el punto de vista de HPC porque tenemos esta expectativa para el siguiente año el siguiente año alcanzaremos la primera máquina exascale está planeado ya alcanzarla que perdón la primera máquina exascale exascale a nivel exascala 1 a la 18 ceros ¿vale? entonces esto de aquí pues ¿qué te dice? esto es a través del tiempo quien ha sido el este es el acumulado del top 500 y hasta aquí va el el número 1 la máquina número 1 para cada año entonces este de acá el verdecito es la suma es decir si nosotros sumáramos todas las máquinas que tenemos ahora instaladas del top 500 nos daría fíjense casi un exaflow pero la idea es que para el 2020 fíjense alcancemos esta escala de aquí por tanto muchas veces no es la máquina que tengamos en realidad es decir la medallita de tener el número 1 en este top 500 te la puedes colgar pues metiéndole un montón de arquitectura una inversión masiva de recursos dinero lo que hacen los chinos y te instalas un montón de GPUs y alcanzas el número 1 el problema es ¿qué haces con esa máquina? ¿qué haces? sobre todo después del consumo energético porque son devoradoras de energía por tanto es importante desarrollar métodos numéricos muy eficientes y hacerlos convivir con algoritmos eficientes o implementaciones de código eficientes y bueno con esto creo que con esto termino si algún día van por Barcelona no puedo comprometerme a llevarlos al Camp Nou pero al menos sí a conocer el clúster a conocer el clúster seguro pueden enviarme un correo y seguro organizamos organizamos la visita ¿vale? bueno muchas gracias gracias dudas o comentarios ¿ya hay paquetes como Phoenix o lo que sé que hacen parece que hacen esto ¿qué refiere? a ver ya lo hacen el tema es que nosotros como departamento estábamos interesados en tener un código libre para resolver los problemas para tenerlo tú a tu mano y codificarlo sobre todo porque había un convenio entre el BCC y Repsol la petrolera española este código no lo podíamos tocar para nada no lo podíamos utilizar para presentar resultados como los que he presentado por tanto parte del trabajo de investigación era desarrollar códigos alternos a lo que teníamos pero sí si código Phoenix o no sé yo entiendo qué hace te generan todo el software stack pero no te generan mallas adaptadas y no te generan de manera automática piensa piensa que ahora tú solamente defines un modelo a resolver a resolver te genera la malla adaptada para este para un orden para un orden P para una conductividad para una posición de fuente para unos receptores para una precisión cuando 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 vas sumando cositas 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 te das cuenta que este es un diseño ad hoc para este problema a nivel de CSEM no hay códigos que hagan eso de CSEM de control source electromagnetic methods de geofísica encontrar la respuesta hay códigos de dos dimensiones pero no hay códigos de tres dimensiones Phoenix lo que te genera es un software stack estándar que tú tienes que adaptar es igual que Petsi Petsi te da un set de solvers un set de precondicionadores que después tú tienes que adaptar a tu código para o llamarlos o simplemente para resolver un problema en geofísica en química en química diferentes mecánica tienes la parte de ad hoc de ese problema que genera digamos las sí y no hay la parte de resolver las las de ad hoc ajá ajá no yo la primera es generar todo el set de libreza doc para resolver el problema después utilizamos Petsi y él se lo come como le toque y numéricamente los elementos que tenemos son distintos de los que tiene Fénix son distintos es una implementación de un profesor de Madrid porque este fue proyecto conjunto son las bases y la estabilidad que te dan es distinta es distinta sí nos podrías platicar un poco de eso porque sí vi que mostrabas tus elementos y los grados de libertad están distribuidos de una forma que no es convencional sí son distintos a ver aquí orden uno orden uno los grados de libertad están en tus ejes estas son caras en realidad porque es un tetraero entonces tenemos nuestros grados de libertad están aquí para orden lineal porque en realidad para H-Elements las incógnitas no están en los nodos sino en los ejes en las aristas de cada tetraedro H-Elements o los Nedelec Elements también la gente los conoce o los Winnie Elements son utilizan bases de funciones base vectoriales entonces para elementos finitos nodales tus incógnitas están aquí en los nodos los lineales son los nodos exacto sí exacto los lineales para los lineales en H-Elements están aquí en las aristas entonces lo que ganas dices que por ejemplo en tu problema donde pides que la divergencia de ambos sea cero ajá ajá utilizando esta base ajá lo garantizas lo garantizas porque si tú calculas la divergencia de cada una de estas bases es cero es cero podrías garantizar esa divergencia nula con elementos finitos nodales pero tienes que definir el problema en términos de potenciales y aplicar una condición que se llama gauge condition para forzar la divergencia a cero que es otra formulación y que también la gente la hace pero nosotros optamos por esta que desde el punto de vista de la implementación es más sencilla porque en realidad el problema que está resolviendo es mucho más suave la respuesta que tienes para esta composición este de aquí es mucho más suave si te das cuenta en este campo aquí aquí el campo es muy fuerte y después comienza a decaer si tú lo resuelves en términos de campo total de hecho existen singularidades cerca de la fuente tu campo aquí tu caída es muy abrupta y numéricamente los receptores cerca de la fuente te da basura te genera basura en cambio si resuelves el problema en campo secundario pues resulta que los puntos cercanos a la fuente este campo de aquí es mucho más suave es mucho más suave ¿y el campo primario es analítica? si es analítica y lo resuelves para un campo que es homogéneo si tú tienes un plano por ejemplo si quieres resolver para este de aquí a ver este de aquí tú resuelves una solución analítica para un modelo homogéneo ahora ¿qué conductividad vas a elegir para resolver ese campo homogéneo? pues nosotros utilizamos y de hecho se utiliza la conductividad donde tú pones la fuente ¿y en el caso terrestre también? si en el caso terrestre la tenemos que sumir un poquito dentro de la tierra porque si trae en el aire la tienes que poner un poquito abajo igual los receptores pero un poquito digo es punto uno punto dos o sea centímetros esto le basta le basta y es eso prácticamente es por estabilidad numérica de la fuente ¿alguien más? la razón es la misma te den trilinos trilinos que hace te da todo el software stack pero no te da todo el ad hoc que tenemos en el código ah bueno si nosotros utilizamos petzi porque tenemos experiencia en petzi nos gusta petzi nos gusta pues gracias nada gracias gracias este aquí